Así es, por supuesto, y conocer de los expertos, para algunos la lluvia es alegría, pero también necesitamos de días calientes. Don Mario Centeno Paz, hemos tenido dos, tres semanas con lluvias, pero hoy, como podemos ver las imágenes, el astro rey ha salido fuerte. Usted es el experto, Don Mario. ¿Qué pasa jueves, viernes, sábado y domingo? Buenos días. Buenos días, Francisco. Bueno, tenemos para el día de hoy condiciones relativamente secas, ya hemos amanecido con un sol radiante sobre la mayor parte del territorio nacional. Siempre se miran por momentos nubosidad, pero la mayor parte del día va a permanecer medio nublado, así que vamos a sentir sol bastante este día. Para los días subsiguientes, hasta por lo menos el fin de semana, ¿qué es lo que va a permanecer? Viento del este y esto nos va a dejar mayores probabilidades de lluvia para la zona oriental. Olancho, gracias a Dios, El Paraíso, Colón, Islas de la Bahía, son los departamentos que tienen las mejores probabilidades de lluvia. El resto del territorio nacional tiene probabilidades bajas de lluvia, débiles, rápidas, con acumulados bajos. Ahora, Don Mario Centeno Paz, estamos a esta hora de la mañana, pero este fenómeno que se da, que da este tranque a la entrada de lluvia, ¿qué se debe, Don Mario? Bueno, ya no tenemos mucha entrada de humedad del Pacífico, que es lo que nos genera lluvia más que todo para la parte suroccidente, sur, centro. Pero prevalece más viento del este y cuando tenemos este tipo de viento, donde más probabilidad de lluvia es hacia el este del territorio nacional. Cuando ya llega con poca humedad hacia el centro y al occidente, por eso las lluvias se ven más marcadas y especialmente en las zonas montañosas del oriente. Gracias, Don Mario Centeno Paz. Para el mediodía vamos a actualizar porque el tiempo también necesita de estar constante. Por supuesto, al mediodía les contamos qué va a pasar por la tarde de hoy jueves. Buenos días.